El presidente estadounidense Barack Obama responsabilizó por el auge del Estado Islámico al presidente sirio Bashar al-Assad y la inestabilidad gubernamental en Irak, lo que se percibe por los expertos como un espectáculo engañoso. En Siria la guerra que llevó al-Assad contra su pueblo y la incitación a la violencia sectaria provocó el levantamiento del Estado Islámico, dijo Obama durante un foro en Washington dedicado a la lucha contra el extremismo. Y en Irak el fracaso del gobierno previo en gobernar de manera inclusiva ayudó a abrir camino a los éxitos de ley allí, agregó el mandatario. El activista por la paz Brian Becker calificó el discurso de Obama de espectáculo engañoso e inquietante declinación de la responsabilidad de Estados Unidos por la aparición de ley, resumiéndolo en enterrar la cabeza en la tierra y no reconocer su responsabilidad. El activista señaló a RT que Obama no mencionó que fue Washington el que provocó el conflicto actual en Irak, derrocó a su gobierno y disolvió su ejército, financió milicias chiitas, sunitas y kurdas para que lucharan entre sí, derrocó al gobierno de Muammar Gaddafi en Libia y apoyó a islamistas allí, muchos de los cuales fueron a Siria, financió y armó a grupos de oposición, algo que dio inicio al Estado Islámico.